¿El poder es o más bien se ejerce? ¿Qué es el poder? ¡George Bush! Sin pensar, vamos. ¡Poder! Otra vez, otra vez. Cuatro veces quiero. Continua. ¡Poder! Por ti, admiramos a Bush. El hombre más poderoso del mundo. Solamente le envías el poder. No le valieron así. En realidad, no, bueno, en realidad me parece que es un hombre totalmente poderoso. Puede hacer lo que se le canta. Es un tipo que yo lo veo y me transmite algo. Tiene una energía. Sin cortar la energía. Sin cortar la energía. ¡Poder! Soy poderoso. ¡Yo soy poderoso! Soy poderoso. Soy muy poderoso. ¡Soy muy poderoso! Para que el poder se ejerza, se necesita de zonas aún no alcanzadas. Se necesita de un otro que siga siendo un otro para poder ser sometido y que el poder actúe. El poder parece empezar a seguir una línea. Se apropia de lo otro para someterlo a su identidad. Pero al mismo tiempo, necesita que siga habiendo algo extraño para poder seguir apropiándolo. ¡Soy muy poderoso!